¿Qué es el caballo? Viene con otros siete caballos salvajes a los que se había unido y como no encontraban pastos, este caballo conocía que en la granja había que comer y volvió al establo trayendo estos siete caballos salvajes que entraron con él en el establo y el hijo del granjero a verlos cerró la puerta de tal manera que de repente se vio de un día de no tener caballos a tener ocho caballos. Y los vecinos volvieron nuevamente a felicitar y a decir, ¡jo, qué suerte has tenido! ¿Cómo te han cambiado las cosas? Y ese granjero les vuelve a contestar de la misma manera, bueno, ¿quién sabe si será bueno o malo? Al día siguiente el hijo tratando de domar a uno de los caballos salvajes, este brinca y hace que caiga descabalgado de la grupa de una forma violenta y se rompe una pierna. Y nuevamente los vecinos al enterarse le comentan, ¡jo, qué mala suerte! Y él vuelve a contestar de la misma manera, ¿quién sabe si será bueno o malo? Al día siguiente resulta que vienen unos oficiales reclutadores del ejército reclutando a jóvenes para la guerra de forma forzosa, pero cuando encuentran a este joven lesionado con la pierna rota, pues evidentemente lo eximen. Y los granjeros o los vecinos nuevamente vienen al granjero a decirle, ¡jo, qué suerte! ¿verdad? Y él vuelve a contestar de la misma manera, ¿quién sabe si será bueno o malo? Y es cierto que en muchas ocasiones lo que en un principio parece una tragedia, una desgracia, un golpe de mala suerte, termina convirtiéndose en una bendición, en algo que con el paso del tiempo vamos a estar agradecidos porque haya sucedido. Y hay incontables ejemplos de ello en la vida cotidiana. ¿Quién de vosotros no se ha sentido contrariado, por ejemplo, porque estando en el restaurante a la hora de pedir el postre, resulta que justo vuestro favorito, la última porción de esa tarta se la han dado a otro cliente que la acaba de pedir y no hay otra cosa que os guste. Y os sentís enormemente contrariados hasta que te enteras que la tarta estaba en mal estado y que todos los que la comieron están ahora intoxicados. Entonces, es un alivio. O cuando vas buscando aparcamiento y sabéis lo difícil que es en esta zona encontrar aparcamiento y después de 20 minutos de dar vueltas, hay una plaza libre pero justo el coche que va delante de ti también busca aparcamiento y ocupa esa plaza. Y te fastidia hasta que te enteras que alguien ha roto los espejos de todos los coches que estaban aparcados ahí. Y tú dices, bueno, me he librado. O cuando llegas tarde al aeropuerto, a la estación de autobuses o de tren y pierdes transporte que tenías que utilizar para tu viaje y te sientes enormemente contrariado hasta que conoces que desgraciadamente ha habido un accidente y tú te has librado de milagro por los pelos, ¿verdad? Y entonces te sientes, qué afortunado, he nacido de nuevo. Y es que a veces las cosas que pensamos que son malas solo son malas para nosotros. Dios tiene una perspectiva diferente y donde nosotros solo podemos ver algo malo, Dios ve una oportunidad para bendecirnos y para transformar lo que realmente era malo en la mayor de las bendiciones. Y esto es así. Y porque esto es así, yo diría que podemos empezar este nuevo año 2024 viviendo no bajo el dictado de la buena o la mala suerte ni la incertidumbre como el granjero de no saber si las cosas serán buenas o malas dependiendo de cómo sea el devenir de ellas, sino con una absoluta confianza que es la que da el título a este mensaje. La confianza de que este año te va a ir bien. Y esto no es una presunción mía, no me estoy tirando de la moto, no estoy haciendo aquí de rappel o de agorero, de adivino, sino de intérprete de la palabra de Dios. Y me atrevo a afirmar lo que estoy diciendo porque esto es lo que dice la Biblia, lo que afirma en una de las más absolutas y contundentes promesas que Dios nos da. Una promesa que lleva tu nombre y que responde a los desafíos que vas a tener que enfrentar en este próximo año 2024. Una promesa que es capaz de transformar a personas llenas de temor, de problemas, de preocupaciones, en personas gozosas, llenas de fe y esperanza. Y escucha lo que dice la palabra de Dios en lo que posiblemente es una de las más grandes promesas que Dios nos ha dado y que es además uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Está en Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y en este versículo encuentro cinco verdades que quiero compartir con vosotros con la esperanza de que os den confianza, certeza para enfrentar el año 2024 con optimismo y, sobre todo, esperando lo mejor de lo que Dios va a hacer en vuestras vidas. Y quiero comenzar afirmando que esta es una promesa definitiva. El verso comienza diciendo sabemos y, ¿sabes qué? Vivimos en una época en la que la gente dice que no se puede saber nada con certeza, que no hay verdades absolutas. La verdad y el conocimiento parece que han quedado relegados a un segundo plano frente a opiniones personales. Lo que tú dices está bien para ti, pero lo que yo pienso y lo que yo digo tiene el mismo valor. Todo es igualmente respetable. Podemos decir cosas opuestas, pero tú tienes tu razón y yo tengo la mía y no hay por qué discutir ni afirmar que una es verdad y otra es mentira. Pero quiero decirte algo y es que lo que sabemos, las cosas que sabemos son fundamentales para tu vida. Y cuando digo fundamentales, me refiero a que literalmente van a ser el fundamento que te van a sostener. Porque cuando estás metido en un problema, tus emociones no te van a ayudar. Al contrario, van a hacerte zozobrar o te causarán daño. Es lo que sabes con certeza lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Y es por esa razón precisamente que cada semana nos reunimos aquí y abrimos la palabra de Dios para aprender y saber acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuanto más sepas sobre lo que Dios está haciendo, cuanto más sepas sobre lo que Dios ya te ha comunicado a través de su palabra, mejor preparado estarás para cualquier cosa que pueda suceder. Y Pablo dice que podemos saber, más allá de toda duda, que cada aspecto de nuestra vida no solo está en las manos de Dios, sino que todo lo que ocurre en este nuevo año 2024 va a ser utilizado por Dios no solo para manifestar su gloria, sino también para bendecirnos, para hacernos bien. Sabemos, es definitivo, no tenemos que adivinar nada al respecto. Esto no es un deseo, ni es una sugestión, ni una posibilidad, ni una... nada por el estilo, es una promesa definitiva. Ahora, si conocéis el contexto, en el verso 26, el apóstol Pablo nos dice que hay algo que no sabemos. Vamos a leerlo. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y la proximidad de estos dos versos, uno hablando de lo que sabemos y el otro de lo que no sabemos, no es accidental, sino que precisamente lo que hacen es describir el difícil recorrido que tenemos que hacer como creyentes, las paradojas entre las que nos tenemos que mover, porque es cierto que, en último término, sabemos lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos que tenemos vida eterna, porque tenemos al Hijo y la vida está en el Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Sabemos que Jesús está preparando lugar para que nosotros estemos donde Él está. Sabemos todas estas cosas, sabemos que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios, que para aquellos que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Sabemos esto que va a ocurrir en el futuro, por lo que podemos no tener miedo al más allá, a la muerte o al futuro, en ese sentido genérico. Pero las cosas cotidianas, el cómo cada día Dios va a manifestar en nuestra experiencia su voluntad, lo que Él quiere hacer, no solo es que muchas veces no lo sepamos, sino que a veces ni lo entendemos, ni sabemos cómo orar por ello. A veces somos muy contradictorios. Oramos pidiendo que Dios nos permita ver más de su poder o que obre de una forma más poderosa en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, pero luego tenemos un problema o tenemos una dificultad y oramos para que el Señor nos libre o nos quite ese problema y el Señor nos tendrá que decir como a Pablo es suficiente mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ponte, aclárate, ¿quieres ver mi poder en tu vida? Pues tengo que hacerte débil porque ahí es donde voy a manifestar mi poder, no en tu fortaleza, sino en tu debilidad. Y es verdad, muchas veces oramos de forma contradictoria o no sabemos qué es lo que hemos de pedir. A veces oramos para que Dios sane a un enfermo cuando la voluntad de Dios a lo mejor es llevarlo a su presencia y es lo mejor que puede ocurrir. No voy a abundar en ejemplos, ¿verdad? Pero sí que la Biblia nos presenta casos de personas que oraron pidiendo sanidad y Dios les concede, en este caso, 15 años más de vida y fue lo peor que le pudo ocurrir porque fue un tiempo de alejamiento del Señor que trajo maldición a su vida y a su reino. Cuando el tiempo del Señor había sido perfecto y Él había andado recto hasta ese momento. Hubiera terminado de una forma gloriosa su reinado, pero, sin embargo, el aferrarse a la vida lo hizo más que complicarle la existencia. A veces es verdad, no sabemos cómo pedir. Y en esos momentos cuando no veo lo que Dios está haciendo, no entiendo por qué Dios está permitiendo, no sé cómo orar por ello, tengo que creer con todo mi corazón que, aunque todo sea muy confuso, Dios está en el control y podemos saber que todas las cosas cooperan juntas según el plan de Dios y ese plan es para mi bien. En segundo lugar, esta es una promesa divina. Dice Pablo que sabemos que Dios dispone. Sabemos que Dios está involucrado en esto. Sabemos que Dios es el que está obrando en nuestras vidas de una forma incesante, decidida a nuestro favor. Es Dios quien realiza este bien a favor de quienes lo aman. Eso es lo que dice también el Señor en el libro del profeta Isaías. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto, a un Dios que, como tú, actúe a favor de quienes en él esperan. Dios está trabajando para nosotros, a nuestro favor. Ahora, si tú me dijeras, pastor, quiero que sepas que yo estoy haciendo todo lo posible para ayudarte, pues sin duda alguna yo te lo agradecería y me sentiría muy animado, pero no sé si me sentiría tranquilo, si tendría suficiente confianza para tener paz. Supongo que dependería del problema que tengo y de tu influencia o de tu poder. Si mi problema es con Hacienda y tú eres el director de la oficina de Hacienda local, pues a lo mejor resulta que tengo cierta confianza. Pero si tú no sabes nada de Hacienda ni tienes ningún contacto, pues seguramente agradeceré tu solidaridad y tu empatía, pero seguiré igualmente preocupado. Pero cuando es el Dios del Universo el que te dice puedes saber, es decir, puedes estar seguro que yo voy a estar contigo, que yo estoy trabajando para ayudarte en cada situación que surja en este año 2024, entonces puedes estar confiado, tranquilo y tener paz. En tercer lugar, esta es una promesa integral. Dice el texto, sabemos que Dios dispone todas las cosas y puede que haya alguna persona que esté ya pensando, bueno, sí, esto está muy bien, puede funcionar para mucha gente, pero eso es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Mis cosas no son para nada buenas, yo estoy fuera de esta promesa, esto no es para mí y déjame que te diga que no puedes estar fuera porque esta promesa lo abarca todo. ¿Quieres saber qué incluye? Pues incluye todas las cosas y todo significa todo y eso es todo lo que todo significa. Esta promesa no permite restricciones, no es una promesa parcial, no es una probabilidad ni un porcentaje. Todas las cosas que suceden en tu vida o en la mía quedan bajo el paraguas de esta promesa. Para Pablo, en el contexto de Romanos 8, todas las cosas incluyen en el sufrimiento del que habla en el verso 17 o su gemir en el verso 23. En otras palabras, está diciendo que incluso las cosas negativas que puedan pasar en tu vida tienen un propósito positivo en la ejecución del plan de Dios para ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero déjame decirte también lo que no está diciendo. Lo que no está diciendo es que la enfermedad o el sufrimiento o una persecución o el dolor o cualquier cosa similar sean buenas. Él no está diciendo que es bueno si te rompes una pierna o si tu casa se quema o si te roban y te dan una paliza o si se muere tu hijo. No, al contrario. Esas son cosas malas. El odio no es amor. La muerte no es vida. El dolor no es alegría. El mundo está lleno de cosas malas, de maldad. Pero lo que dice el texto es que el Señor toma todas las cosas que nos sucedan, incluso las peores cosas y finalmente las convertirá en bendiciones. No importa cuál sea nuestra situación, nuestro sufrimiento, nuestra persecución, nuestro fracaso pecaminoso, nuestro dolor, nuestra falta de fe, tanto en esas cosas como en otras, nuestro Padre Celestial trabajará para producir en nuestras vidas victoria y bendición. En otras palabras, Pablo no expresa fe en la bondad de las cosas. Pablo está expresando fe en la bondad de Dios y en la bondad del propósito de Dios para nosotros. ¿Se entiende esto, verdad? En cuarto lugar, esta es una promesa efectiva, integral, perdón, hay un error ahí. Vale, esta es una promesa efectiva, esta hay que corregir en la diapositiva. Y me gusta mucho cómo la traduce la nueva traducción viviente. Dice, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Y he seleccionado esta traducción porque creo que recoge con mucha fidelidad la intención de Pablo que utiliza una expresión muy interesante para describir cómo Dios está obrando a nuestro favor. Dice que hace que, Dios hace que todas las cosas cooperen. Y la palabra que utiliza en griego es sinergí, que ya no suena, es la palabra que formamos nuestra sinergia. ¿Cómo traducimos sinergia? ¿Qué quiere decir sinergia? Bueno, la sinergia es cuando dos o más elementos cooperan, trabajan juntos para producir un resultado mucho mejor o mucho mayor que podrían producir trabajando cada uno por separado. ¿Se entiende esto? ¿Sí? No hace falta que lo repita, ¿no? Muy bien. Así que encontramos algún ejemplo en la naturaleza como, por ejemplo, la sal. ¿Sabéis que la sal está compuesta por dos venenos? El sodio y el cloro. Cualquiera de ellos te mata si los tomas. Pero cuando los mezclas y los combinas produce sal y la sal, especialmente antes, era algo enormemente beneficioso y de un enorme valor. De hecho, de ahí viene el término salario porque a la gente se le pagaba en sal. Era algo que varía como el oro y en ese sentido fijaos que se compone de dos elementos que por sí solos serían negativos, perniciosos, serían mortales, pero juntos hacen que las patatas fritas sepan más ricas. En Levítico, cuando Dios está hablando a su pueblo acerca de las bendiciones que vendrán como consecuencia de obedecerle, dice en el verso 8 cinco de vosotros perseguirán a cien y cien de vosotros perseguirán a diez mil. Y de lo que está hablando aquí el Señor es de esta sinergia de que Dios hará que las cosas cooperen para producir un resultado mucho mayor que el que podrían producir de forma independiente. Si os dais cuenta, os hago yo la cuenta en la operación matemática, está hablando de que cuando cinco cooperan juntos, cada uno de ellos va a prevalecer sobre veinte. Cada uno podrá con veinte enemigos, pero cuando cooperan un grupo mayor, un centenar de personas, cada uno va a poder no con veinte, sino cada uno con cien. Y ese es el factor, el potencial de la sinergia, que es la palabra que utiliza aquí Pablo cuando dice que Dios hace que todas las cosas cooperen entre sí y para nuestro bien. Ahora, es importante señalar aquí una vez más que esto no quiere decir que todo lo que va a ocurrir en tu vida en el año 2024 van a ser cosas buenas. No, no, no nos equivoquemos. Durante algún tiempo se ha interpretado este versículo de una forma equivocada. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Decía Reina Valera del 60. Y muchos entendían que cualquier cosa que hagas en tu vida saldrá bien, será buena y que solo las cosas buenas son las que llegan a tu vida porque Dios filtrará y las malas las dejará fuera. No es esto lo que está diciendo Pablo. No está diciendo que solo van a llegar a tu vida cosas buenas, experiencias positivas. No, una vez más, está diciendo que hay cosas que van a hacerte doler, que te van a hacer llorar en este 2024, cosas que te van a quitar el sueño, cosas que generarán en ti ansiedad, cosas que te harán caer de rodillas, cosas que preferirías no vivir y no pasar en este año. Pero la promesa de Dios es que Él va a coger todos esos elementos y los va a amasar. Va a hacer una mezcla de tal manera que el resultado de todas estas cosas va a redundar en tu bien. Al final estarás agradecido por ver cómo Dios ha producido algo que no esperabas conocer ni ver, pero Dios es el que está haciendo la mezcla. No, no, no es el azar, no, no es el devenir. Dios está trabajando en tu vida como un alquimista. En quinto lugar, esta es una promesa delimitada. No sé si habéis percibido que este es uno de los versículos más absolutos de toda la Biblia. Nos dice que sabemos absolutamente que absolutamente todas las cosas cooperan absolutamente juntas para un bien absoluto y esto es absolutamente maravilloso, pero ahora viene la parte que no es absoluta. Escucha atentamente y es que esta promesa no se aplica absolutamente a todos. Hay una condición previa que debe de cumplirse para que esta promesa sea efectiva en tu vida. La Biblia dice que esta promesa que acabo de explicar pertenece a cierto tipo de personas, a un grupo específico de personas. Dice sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y en primer lugar nos dice que esta promesa es para los que aman a Dios. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, me ha sorprendido muy gratamente descubrir con cuánta frecuencia la Biblia se refiere a los creyentes, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios con el término de los que lo aman. Y quiero compartir algunos versículos a modo de ejemplo porque hay muchísimos más, pero para que veamos su uso en la Biblia podemos ver en Deuteronomio 7, 9 cuando dice por tanto reconoce el Señor tu Dios, perdón, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel que cumple su pacto por mil generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. En el Salmo 145 dice que el Señor cuida a todos los que lo aman. En 1 Corintios 2, 9 dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y un poco antes va a decir que el que ama a Dios es conocido por él. y Santiago y con este término dice dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Así que esta promesa para el nuevo año es para aquellos que aman a Dios. Por tanto, la pregunta que yo tengo que hacerme es ¿realmente amo a Dios? Y no, no me digas yo creo en Dios porque también los demonios creen en Dios. No, no estamos hablando de creencias. La Biblia dice muy claramente qué es lo que hacen los que aman a Dios. Jesús dijo por sus obras los conoceréis. Así que es importante ver lo que hace alguien para saber realmente quién es esta persona. Y la pregunta que me permite de alguna forma saber si yo estoy incluido dentro de estos que aman al Señor es ver pues mis obras. Porque la Biblia nos dice claramente qué es lo que hacen los que aman al Señor. ¿Sabéis? Si me amáis guardad mis mandamientos. Así que la pregunta debería de ser ¿estoy yo viviendo en comunión con Dios? ¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estoy obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Sabes? Si tú estás casado tu pareja tiene todo el derecho para examinar tu vida y buscar si hay algo que le permita de alguna forma creer que lo amas y debería encontrar pruebas todos los días. Uno de los grandes secretos del matrimonio es desarrollar un espíritu de servicio y tratar de descubrir qué es lo que quiere tu pareja que hagas y hacerlo antes de que te lo pida. Ahora ¿estás tratando de hacer lo que Dios quiere que hagas? ¿O sencillamente nunca piensas en ello y solo haces lo que tú quieres hacer? ¿O lo que tú crees que te hará feliz? El texto también nos dice que los que lo aman son los que han sido llamados de acuerdo con su propósito y en realidad son la misma cosa. Son dos caras de la misma moneda. Desde nuestra perspectiva nosotros amamos a Dios. Desde la perspectiva de Dios él dice que somos llamados según su propósito. Él nos llama a sí mismo y no quiero entrar en todos los matices que abarca esta verdad pero solo déjame decirte que si estás aquí hoy es porque Dios te ha llamado. Jesús dijo nadie puede venir a mí si el Padre no le trae primero. Él te trajo aquí y si tú amas a Dios y has sido llamado por Él para vivir según su propósito escucha con atención porque esta promesa es sobre ti. Trata de lo que Dios está haciendo en tu vida y si hay alguno que aún no tiene una relación de amor con Dios ha sido llamado a tenerla porque Dios quiere que la tengas Él quiere que le conozcas de una manera personal para eso te creo y para eso te está llamando a las personas a sí mismo precisamente debido a que Dios nos ha llamado y que somos sus hijos los incidentes en nuestras vidas no son accidentes no son accidentales las pruebas en nuestra vida no son casuales Dios tiene un propósito para tu vida un plan que es mucho mejor que tu plan Dios está obrando en tu vida haciendo que todas las cosas cooperen juntas recordad está removiendo la mezcla para que todas las cosas que sucedan en tu vida en este año sean para su gloria y para tu bien Él está utilizando incluso los problemas los contratiempos para que puedas crecer y avanzar en tu madurez espiritual hasta cotas hasta niveles donde nunca podrías haber llegado si no fuera por las circunstancias adversas y algunas de las cosas que consideras como más negativas pueden ser las más productivas tenemos el ejemplo de Jesús escucha lo que dice Hechos 4 a partir de verso 27 Pedro predicando en Pentecostés le dice a la multitud en efecto en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera ¿entendemos el texto? al principio podríamos pensar que Jesús fue una víctima Herodes Poncio Pilato los gentiles y el pueblo judío se juntaron contra él lo atacaron lo vilipendiaron lo acusaron falsamente lo arrestaron lo castigaron le azotaron lo crucificaron lo mataron y él sufrió todo esto y parecería que era una víctima de todas estas personas de hecho durante mucho tiempo se popularizó la idea especialmente en el nazismo el fascismo de que los judíos habían matado al señor ¿verdad? y para nada si seguimos leyendo lo que descubrimos es que Dios de alguna forma estaba involucrado en todo lo que sucedió no en cuanto a que él provocó la falsedad la hipocresía de Pilato la debilidad de carácter la maldad de Herodes o de los saduceos de los fariseos de los escribas de los sacerdotes acusando en falso y provocando la muerte de Jesús la Biblia nos enseña que Dios no es tentado ni tienta a nadie Dios nunca nos va a llevar a una situación para empujarnos a hacer el mal para hacer algo malo no él nunca va a crear esta situación pero lo que está diciendo es que Dios tomó el mal más absoluto que Satanás pudo imaginar y lo convirtió en la mayor bendición inimaginable que podía ofrecer a una humanidad caída la salvación eterna del pecado y de sus consecuencias Dios quiere tomar todas las cosas y llevarlas al lugar donde le traigan honor a su nombre y bendición a tu vida y permíteme para terminar compartir con vosotros tres propósitos que personalmente yo me he propuesto para este año fruto precisamente de la preparación de este mensaje y quizás tú quieras hacer los tuyos esto es un ofrecimiento no hay ninguna obligación tú a lo mejor tienes los tuyos y dices no los míos son mejores vale pues muy bien pero quiero compartirte estos tres propósitos a modo de conclusión y en primer lugar estoy decidido a confiar en Dios en este año 2024 creo que Dios es digno de mi confianza y esto me lleva a tomar esta decisión en teoría es fácil de entender verdad la promesa de que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien es fácil de entender que si Dios es omnipotente Él puede hacer todo lo que quiera pero hacer que esta verdad pase de la mente al corazón posiblemente es una de las tareas más difíciles que vamos a enfrentar en nuestras vidas no se trata solo de creer en Dios es creerle a Dios y Él dijo en el libro del profeta Isaías yo soy Dios y no hay ningún otro yo soy Dios y no hay nadie igual a mí yo anuncio el fin desde el principio yo digo mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo lo que he dicho haré que se cumpla lo que he planeado lo realizaré no habrá nada que tú y yo enfrentemos en este próximo año o en este mismo año que vaya a sorprender a Dios y Él ya me ha dicho que todas las cosas están bajo su control y que Él va a hacer que todas las cosas colaboren para producir un bien en mi vida todas las cosas son todas las cosas incluso las que tú digas esto de aquí no puede salir nada bueno pues Dios hará que de ahí también salga algo positivo por eso decía que elijo vivir mi vida no con miedo a lo que pueda sucederme sino con fe a lo grande que va a ocurrir somos llamados a vivir una vida radical y de fe y yo hago esta elección confiar en Dios y no vivir con miedo el segundo propósito es que estoy decidido a estar agradecido a veces luchamos decimos bueno si supiera qué es lo que Dios quiere que haga ¿verdad? como que vale ya tendría en norte ya sabría a qué decir que sí y a qué decir que no pero fijaos que ya lo sabemos Dios dice claramente en su palabra dar gracias a Dios en toda situación en toda situación toda situación vuelvo a repetir toda significa toda y esto es todo lo que toda significa ¿vale? porque esta esta es su voluntad para vosotros para mí para mí también que demos gracias a Dios en toda situación en cualquier situación que nos encontremos en este año es la voluntad de Dios para ti para ti para ti para cada uno de nosotros ya lo sabes ¿no? esta es la voluntad de Dios para ti dad gracias en toda situación muchos autores sugieren llevar un diario de bendiciones y eso es algo que te puede ayudar a salir de toda la negatividad que hay en nuestro mundo y en nuestras vidas a veces estamos tan enfocados en lo malo que nos amargamos y una vez que estamos amargados la planta de la amargura crece tanto que lo llena todo y ya no nos deja ver nada más además es contagiosa la gente que está a nuestro lado también termina amargándose y al final parece que todo el mundo está lleno de amargura pero no es verdad y tenemos que cambiar el enfoque y para poder enfocarnos en las cosas buenas que Dios está haciendo en las que está trabajando en nuestras vidas tenemos que hacer algo intencionalmente porque no va a ocurrir de forma automática si tú no haces nada y sigues como hasta ahora todo va a seguir como hasta ahora si solo ves cosas de las que quejarte y solo ves cosas negativas en todas partes donde miras eso seguirá siendo lo que vas a ver en este año si quieres que algo cambie algo tienes que cambiar elige que busca estrategias pídele a Dios sabiduría pero tienes que hacer algo sembrar alguna semilla para que pueda producir un fruto diferente y en ese sentido te invito a que no te quedes ahí un diario de bendiciones puede ser cada día en tu tiempo devocional buscar una bendición por la que dar gracias que no le hayas dado nunca gracias a Dios por eso y buscar algo nuevo cada día porque no cualquier cosa cuenta tus bendiciones y te sorprenderá lo que el Señor ya ha hecho en tu vida en este año 2024 lo que Dios promete que va a hacer es que todas las cosas cooperen funcionen juntas para que seamos bendecidos todo lo que suceda redundará redundará para tu propio bien y créeme es mucho mejor que las cosas obren para mi bien a que todas las cosas sean como yo deseo o para mi placer que no siempre redunda en mi bien se entiende esto también ¿no? y termino ya en tercer lugar estoy decidido a esforzarme y vivir con valentía y aquí cojo el testigo del mensaje de Samuel del domingo pasado ¿verdad? recordar ese texto de Josué esfuérzate y ser valiente ahora ser valiente es ponerse metas desafiantes es no conformarse con nadar donde sé que hago pie sino ir a aguas más profundas dice un salmista un texto que siempre me ha inspirado los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades no vas a ver muchos milagros pescando en la orilla es precisamente en los lugares profundos donde tu fuerza y tus recursos no llegan es en tu debilidad donde el poder de Dios se muestra de una forma completa no esperes a que las cosas sucedan haz que sucedan Dios nos creó no para que fuéramos agentes pasivos sino activos en su servicio esfuérzate pon todas tus fuerzas toda tu ilusión toda tu pasión y vive tu vida como si creyeras que Dios ha creado una red de seguridad para ti porque así es decía Jeremías en el libro de lamentaciones el Señor lo es todo para mí por eso en él confío ser valiente es seguir poniendo un pie delante del otro ser valiente es caer siete veces y levantarse ocho no debes de tener miedo al fracaso porque en realidad no existe el fracaso el fracaso es rendirse el fracaso es no intentarlo pero los fallos son otra forma de aprender Dios es bueno y fiel se puede confiar en Dios puede que no sepas lo que está haciendo pero está haciendo algo puede que no entiendas por lo que estás pasando pero es parte de su plan de su buena y perfecta voluntad para ti y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito esta promesa es para ti de parte de Dios en este año 2024 oramos Padre y te damos muchas gracias una vez más porque tu palabra no deja de sorprendernos no deja de enseñarnos no deja de alumbrar el camino por el que debemos de andar no deja de mostrarnos tu amor tu fidelidad y tu propósito y deseamos que realmente se convierta en una rutina en nuestras vidas el conocer tu palabra conocer tu voluntad de modo que sepamos con certeza que es lo que tú quieres que hagamos que pidamos que esperemos que hagamos que enfrentemos gracias porque sabemos que en cualquier situación que vivamos en este año habrá cosas buenas y cosas malas pero de todas ellas Señor tú harás la mezcla para que redunde en algo positivo para nuestras vidas y queremos darte gracias por cada situación que vamos a vivir y oramos para que nos deis sabiduría para reconocer tu propósito para reconocer las lecciones que tú quieres que aprendamos para que Señor no echemos por tierra ni perdamos ninguna de las cosas con las que tú quieres bendecirnos ponemos nuestras vidas en tus manos y pedimos tu bendición para este año en el nombre de Jesús Amén